Cuando te hablan de mí, si sabes bien lo que fui No tienes por qué fingir, si lo has olvidado Hay pruebas y testigos, yo fui el protagonista ¿Quién te sacó de esa oscura pesadilla en que vivías Y te salvó del hondo mismo al que caía? Ahora me estallas en la cara, tu ironía descarada Que no conoces ese hombre ¿Quién va a la memoría? Y bajito aquí, a ver si canto ¿Cómo me vas a decir, que no recuerdas quién soy? No te has cansado de mí, ni ser sangrante de amor ¿Cómo has podido mentir cuando te hablan de mí? Sabes bien lo que fui, no tienes por qué fingir Si lo has olvidado, hay pruebas y testigos de sobra Te voy a refrescar la memoria Que aunque el protagonista en ti solo día ¿Quién te sacó de esa oscura pesadilla en que vivías Salvó del hondo mismo al que caía? Ahora me estallas en la cara, tu ironía descarada Que no conoces ese hombre ¿Quién te amaba? Soles, angel, ese real Estás queriendo admitir Tu vergüenza irracional De tener vida por mí ¿Cómo has podido mentir cuando te hablan de mí? Si sabes bien lo que fui, no tienes por qué fingir Si lo has olvidado, hay pruebas y testigos de sobra Te voy a refrescar la memoria Te voy a refrescar la memoria Yo pienso de agonista en ti solo día Y tu sentón, oscura pesadilla en que vivías Salvó del hondo mismo al que cae Ahora me estallas en la cara, tu ironía descarada Que no conoces ese hombre Que en parla me va a morir Que en parla me va a morir ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!